Después dice, debemos fomentar una, el Papa dice esto, debemos fomentar una etapa misionera más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor, pero a su vez dice, pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones de los servidores el fuego de el fuego. Y aquí me acuerdé de otro tema, cuando iban caminando Cleofás con su amigo hacia Maús, iban derrotados, no tenían esperanzas, no tenían esperanza, iban disilusionados, ¿verdad? Y Jesús ya se le contradice con ellos y les habla de las escrituras y llegan allá, todos sabemos esa historia, ¿verdad? Bueno, ellos cuando Jesús parte el par lo reconoce, tarde, porque después ya cuando se dieron cuenta que era él ya nos daba Jesús. Pero el diálogo que tiene Cleofás con el otro le dice que no nos abría el corazón cuando él nos hablaba de las escrituras. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿no le arde el corazón? ¿Verdad? ¿Y qué hicieron? Ellos se devolvieron 12 kilómetros, hay de Maús a Jerusalén, y se devuelven a anunciar que Jesús estaba vivo y resucitado a sus hermanos. Usted tiene que arderle así el corazón al mal. Si no se abre la acción, no lo va a sentir jamás, pero si se abre la acción del Espíritu Santo, lo va a sentir. ¿Y sabe por qué a veces no nos vemos el corazón al Espíritu Santo? Porque todavía nos quedan recuerdos de nuestros pecados. Y vivimos con una mochila cargada pensando que Dios nos castiga y nos castiga y nos castiga. Y le voy a decir una cosa, que Dios no nos castiga, porque su esencia es el amor, y el amor no puede ser más que amor. El que nos castigamos somos nosotros, porque nuestra conciencia no nos deja entrar en el círculo de Dios, donde está todo santificado como la salsa ardiente. Descansa de Moisés porque este es un terreno sagrado. Si yo tengo mi corazón lleno de odio, lleno de, ¿cómo se dice cuando uno quiere sobresalir? No me acuerdo de este que Dios. Soberto. Soberto. Quiero estar acá. Yo quiero estar aquí delante, que todos me vean. Eso es lo que yo quiero. Eso no lo acepta Dios. Jesús, mire, Jesús era sumamente humilde. Él, en su oración personal, que es la que debe tener un servidor también, él se alejaba de la multitud para ir a orar y a encontrarse con su Padre. ¿Por qué? Para no perder la relación que tenía con su Padre. La oración hace que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre. Y si nosotros no oramos, no tenemos relación con el Padre. No tenemos relación. Por eso que nos va mal. Por eso que andamos debilitados. Por eso que el temor no nos gana. ¿Ya? Y yo me acuerdo siempre que, y yo estoy orgulloso de la escuela del crecimiento, porque la Raquel no va a decir una cosa ahí, que decía que hay que ponerle resistencia al diablo. Pongamos la resistencia al diablo entonces. Porque Jesús, el Dios, no nos va a cambiar con una varita mágica. Y va a decir, ya todo sea bueno, ya todo sea bueno. Dios, no tiene ni un frío una vida así. ¿Verdad? Bueno, mantener vivo el árbol misionero, dice el Papa, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. Porque Él viene en ayuda de nuestras debilidades. Y esto es el texto Romano 116. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse. Y para eso necesitamos invocarlo permanentemente. Permanentemente. ¿Dónde lo podemos invocar permanentemente? En todos lados, pero principalmente invocarlo y alabarlo en la adoración. Alguien dijo ayer, hoy día, que los servidores deberíamos ser todos adoradores. ¿Y por qué no somos entonces todos? Ah, que la parroquia metía más lejos. Ah, este monitario del horario que me tocó a mí en los turnos. Ah, es que esto. Siempre tenemos un pretexto. Y todos tenemos problemas. Pero hay que superar los problemas. O sea, uno, ahí es donde uno va a contracorriente, ¿verdad? Porque yo desearía ir a la adoración, pero siquiera me devuelvo a mi casa. Pero siquiera ya en mi baceta, no, me devuelvo. ¿Cómo me devuelvo después? ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Eso. Y nos vamos quedando en eso. Y no vamos, y no vamos, y no vamos, y no lo hacemos. Porque nosotros ponemos los obstáculos. A lo mejor no lo ponen ni el demonio, hermano. Nuestra mente lo pone. Nuestra comunidad, nuestra instalación. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos desintada de esa sierra. Nos saca de esa muerte. Porque cuando nos damos cerca de Jesús, cuando no hay oración, nos estamos suicidando de a poco. Porque nuestra vida se pone fome. Nuestra vida no es alegre. No es una vida de dicumbre. De las enfermedades. Si tenemos enfermedades, y es normal como seres humanos, es normal que nos sintamos mal, mal. Sí, está bien, hay horores, hay de todo. Entréguelo a lo que es de Jesús. Y trate de levantarse. Trate de hacer un cambio mínimo. Sonríe a la vida. Levántese, como decía el Salmo, delante del Salmo 62. ¡Oh, Dios, Tú eres mi Dios! A veces nos quedamos enterrados en el pantano. Como dice el Salmo 40, esperaba, esperaba en el Señor. ¿Qué más dice? Esperaba, esperaba en el Señor. Él escuchó mi clamor. Inclinó su oído y me sacó de la fosa fatal. Me sacó del barro del pantano y puso mis pies sobre roca. Eso es lo que hace Jesús. ¡Denle un aplauso al Señor! Eso es lo que hace. A todos, a todos nosotros, nos ha sacado de algún pantano. A todos nosotros, a todos nosotros, ha escuchado el clamor de nosotros. Cuando estamos embarrados, cuando estamos sucios. Y le clamamos, ¿qué hace Jesús? Se inclina el oído y escucha el lamento y te toma y te rescata y te pone sobre roca. Los pies firmes. Y después, voy a terminar lo que dice Salmo porque no me acuerdo. Porque le quiero dar una esperanza. Dice, esperaba, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí. Escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa del fatal, del barro del pantano. No, puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo. Una vida nueva, una vida alegre, una vida en el Señor. Un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. ¿Sabes cuenta, hermano, la paraquilla del Señor? ¿Qué más dice el Papa, eh? La fuerza de la oración es el resultado de la oración. De la oración prequel. La fuerza de la oración es el resultado de la oración. Nos garantiza el éxito de la visión. Nos garantiza el éxito de la visión. El servidor debe ser cristocéntrico y abierto al Espíritu Santo y realizar su servicio con extrañas de misericordia. Esa es nuestra tarea. Mirar el sufrimiento de nuestros hermanos maltratados por la vida o el egoísmo. Rogar al dueño de la mies y comprometernos como obreros del rey. ¿Usted conoce cómo trabaja un obrero en la construcción? El obrero no es un trabajo fácil, liviano, ¿verdad? Es de esfuerzo diario, es de fuerza diaria, es de construir, pero también por inteligencia. También tiene que saber dónde pone el ladrillo, cuáles son las medidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pide el Papa, que nosotros seamos obreros del reino, que sepamos dónde poner una palabra, que sepamos dónde, cuándo tener la compasión. Eso que hablábamos, ¿verdad? Que está la entraña de misericordia. Es una palabra que a mí me impactó mucho, porque la misericordia, hay que ser muy misericordiosos los servidores, porque nosotros nos encontramos con todo tipo de hermanos en estas comunidades. Y cuando no somos misericordiosos, nunca los vamos a entender a él. ¿Verdad? ¿Están aburridos? ¡No! Es que, de repente, parece que están así como... Ya, ya vamos a terminar. Hay aquí una cosa muy importante que nos dice el Papa. El Papa dice, Yo soy una misión. Tú eres una misión. En esta tierra. Y para eso estoy en el mundo, dice el Papa. Yo soy una misión. Tú eres una misión. Y para eso estoy en la tierra. Cada uno de nosotros trae una misión, hermanos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es misión. Tú eres una misión. Todos nosotros somos una misión. Yo soy misión. ¿Y por qué? Porque somos misioneros donde es el lugar donde nos encontramos. Especialmente en la familia. Especialmente por los familiares. Que es una de las situaciones más difíciles de poder convencer a veces a los propios familiares que Dios existe. ¿Cuántos de acá tienen convencido a todas las familias? ¿Van todos juntos a misa y domingos? Nadie, hermanos. Pero nadie. Nadie. Nadie es nadie, ¿eh? Es difícil esa misión. Entonces, sí. Yo conocí a mi hermana que quería ir a misionar al congo. ¿Verdad? Entonces, no, pues. No. La misión. Es la misión. En su hogar. Hay diferentes y ciertos formas de misionar. Me acuerdo en este minuto de Francisco cuando uno de sus discípulos le dice, vamos a predicar. Y parten con Francisco a predicar. Se dan una vuelta a la plaza. Llegan de nuevo. Y el discípulo le dice, ¿y cuándo vamos a predicar? Francisco le dice, ya predicamos. ¿Y cuándo? Si nos abrimos la boca con nuestra presencia. Nos tienen vuelta. Todos nos vieron. Y ahí están. Nos vieron con nuestra casuja y todo lo que usamos. Y ahí vamos. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes formas de misión. No se vayan en el país, por favor, porque va a dejarse un poco votado. No vayan a misión a misión. Misión acá. La parte más difícil en la familia y en la comunidad. Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, entreguemos amor a los hermanos que tienen afligidos. A la comunidad. Tratemos de sonreír. Todos tenemos problemas de trabajo y de todo tipo. Pero no podemos andar con una cara de gruñones porque no van a entrar ni el cura al grupo de oración. ¿Verdad? Porque se trata de acoger. Se trata de abrazar. Aquí muchos hermanos dijeron ayer que cuando llegaron se sintieron tan acogidos porque nos abrazábamos. ¿Verdad? Algunos lo dijeron. Yo, por lo menos, me lo dijeron antes. Y yo les digo, esperen estar una semana en el grupo de oración. A ver si va a ser lo mismo. Es como un reality, ¿no? Porque saltó un tren y lo doy y después las peleas son tremendas. Pero aquí no pasa. En otros países es eso. Es en otros países. Hermanos, podríamos estar hablando mucho rato más. Pero a mí lo que me interesa es que se cumplan esa... ¿Cómo se llama? El lema. El lema. El Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. Es el protagonista de su vida. De su vida. De su vida. Y de la vida. ¿Amén? Póngase de pie. ¡Gracias!